Yo soy Pablo y soy estudiante del doble grado de Informática Llave, aquí en la UWA, de último año. Y nada, estoy ya acabando la carrera y también estoy haciendo unas prácticas extracurriculares. Estoy en una consultora de datos, de aquí de Alicante también. De las dos carreras que estudio, que además son como muy amplias, abarcan mucho, lo que más me interesa es los datos, lo que siempre más me ha llamado la atención. Y el tema de inteligencia artificial, que ahora mismo además está muy en auge y muy de moda, suena mucho, me llama mucho la atención y creo que es una oportunidad muy buena. Y además al ser un curso presencial y que se da aquí en la Universidad de Alicante, pues me interesa mucho. Pues espero aprender, lo primero, aprender sobre todo el tema de inteligencia artificial y machine learning. Y además ponerlo en práctica, porque muchas veces se da la teoría, pero si no se hace un proyecto real, pues tampoco llega a servir de mucho. Entonces espero aprender y con el proyecto que vamos a hacer, pues ver cómo funciona de verdad lo que aprendemos, la teoría, cómo se aplica.